En cuanto a aficionados de uno y otro equipo, en las gradas de la Romareda, 35.000 espectadores, pues como les digo, más o menos. Ahí tienen a los jugadores de ambos conjuntos dispuestos a salir inmediatamente. Javier Clemente, buenas tardes. Hola, que hay muy buenas tardes a todos. Bueno, Barcelona, Atlético de Madrid, la final de la Copa, yo creo que no se puede pedir más, ¿no? No, normalmente no se suele dar. Es decir, los dos mejores equipos de la Liga, con una mención especial a Valencia, que está pisando los palones en el campeonato, al Barcelona y al Atlético de Madrid. Normalmente los dos mejores equipos de la Liga, que lo determina el campeonato de Liga, la regularidad, no se suelen dar en la final de Copa. Siempre se mete un equipo sorpresa, ¿no? Este año no es así, y han llegado los que en estos momentos están en los primeros puestos de la Liga, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid, más o menos, se puede esperar lo que ha venido haciendo durante la temporada. Juega con su equipo, digamos, titular, con el habitual, y aunque ha bajado un poco su rendimiento en los últimos partidos, del Barcelona, sin embargo, siempre hay que esperar un poco alguna sorpresa, ¿no? Porque Cruyff ha hecho algunos cambios en las alineaciones. ¿A ti cómo se te presenta este partido? ¿Cómo lo ves así? Bueno, yo creo que hay dos aspectos claros, ¿no? Con respecto a la Liga y Madrid, podremos tener en duda el rendimiento que pueden dar. Si lo van a hacer bien, ¿no les va a salir bien el concepto de juego? Porque no hay ninguna duda es de qué posición táctica y qué forma y qué posición van a ocupar los jugadores, porque es la misma que llevan realizando durante toda la temporada. Con respecto al Barcelona, incluso yo como técnico, pues es una sorpresa, para mí es una incógnita. Espera un momento, Javier, porque en estos momentos, como vemos ahí, llega Su Majestad el Rey al palco del Estadio de la Roma-Areda, acompañado del Ministro de Educación, don Jerónimo Saavedra, y del Presidente de Aragón, don Santiago Lanzuela. Bien, perdona Javier, con la llegada de Su Majestad el Rey, estabas hablando del Barcelona. Sí, el Barcelona, por los partidos que le hemos visto y con la formación que sale, indudablemente es una incógnita saber en qué posición se van a ocupar, ¿no? Entonces, el aspecto táctico del FC Barcelona, pues bueno, puede ser cualquiera de los que Johan Cruyff normalmente puede sacar. Entonces, hasta que no se vea en el terreno de juego, es muy difícil poder adivinar cuál. En ese sentido, creo que tiene ventaja el Barcelona, porque creo que Antic y su entrenador, pues no habrá podido plantear con certeza de qué forma va a jugar el Barcelona, porque para todos, habiendo hecho un seguimiento del juego del Barcelona, pues es prácticamente imposible adivinar en qué posiciones van a jugar. Ahí está la alineación del Barcelona. Busquets, Celades, Nadal, Sergi, Guardiola, Popescu, Amor, Vaquero, Jordi Cruyff, Figo y Haji. Johan Cruyff tengo... Adelante, Quique, con Johan Cruyff. Voy a ver si puedo hablar con Johan. Mister, ¿qué planteamiento vamos a ver hoy del Barcelona? Nosotros intentamos ganar, pero ante un Atlético de Madrid, que es un primero contra un segundo, ¿qué tipo de Barcelona se va a ver? ¿Ofensivo? Bueno, siempre hay que intentar desde el solidarito de fútbol, ellos lógicamente quieren evitarlo, pero nosotros siempre hay que buscar lo nuestro, que es tocar el balón y crear juego. ¿Le molesta que salga el Barcelona como favorito? A mí no. Es el favorito para usted, para mí sí. Muchas gracias, Johan. Las palabras de Johan Cruyff. Veíamos la alineación del Atlético de Madrid, vamos a recordarla. Es la habitual Molina, Gelli, Toni, Sonozaba, Al-Santi, Vizcaíno, Panti, Chimeone, Caminero, Pénez y Kiko. El colegiado internacional Manuel Díaz Vega, que dirige su segunda final. La primera fue en el año 1992 y fue la que ganó el Atlético de Madrid al Real Madrid por dos goles a cero en el estadio. Santiago Bernabéu. Bueno, hace una noche espléndida aquí en Zaragoza, un tiempo extraordinario, un terreno de juego en muy buenas condiciones. Es decir, que se dan todas las condiciones positivas para ver un buen partido. ¿Habierto? Sí, indudablemente. Yo creo que a este partido le ha dado, aparte de ser una final de Copa, que siempre es importantísimo por el ambiente. Y hoy, por el día que hace aquí en Zaragoza, por la climatología, que duda cabe que el que se enfrenten los dos candidatos, junto a Valencia, en el Campeonato de Liga, se está pensando qué trascendencia, qué importancia puede tener este partido. No solo para conseguir el Campeonato de Copa, sino cara al Campeonato de Liga, que va a vencerse y que va a acabar dentro de mes y medio. Bien, pues ahí vemos a Radomir Antic en su banquillo del Atlético de Madrid. En el banquillo del Atlético están Tomás, el portero suplente Ricardo, López, Roberto y Biagini. En el del FC Barcelona, Abelardo, Angoy, Ferrer, Prosineski y Rugger. Todo dispuesto, todo preparado para esta final a la que han llegado el Atlético de Madrid, dejando en la cuneta primero al Almería, después al Mérida, más tarde al Betis, posteriormente al Tenerife y al Valencia. En total 10 partidos con 26 goles a favor y 14 en contra, puesto que el Atlético tuvo que jugar desde la primera eliminatoria. En cuanto al FC Barcelona, teniendo como estaba clasificado para la UEFA, en la que sigue, ha jugado tan solo tres eliminatorias. Eliminó al Hércules, al Numancia y al Español. Así pues, vamos a esperar el comienzo del encuentro. Va a poner la pelota en juego el Atlético de Madrid. Parece que en la portería de Busquets puede haber algún problema. El juez de línea le ha llamado la atención a Díaz Vega. Hacia allí se ha ido el colegiado, hacia la portería del FC Barcelona, la portería de Busquets. Ahí lo vemos, que puede haber algún problema en la red. ¿Cómo está...? Está un poco suelta y la tiene que sujetar, ¿eh? Sí. No sé si Paco Grande me estaba pidiendo pasos del terreno de juego. Sí, estamos aquí en el banquillo del Atleti. Adelante, Paco. López, ¿cómo se ve bien estos instantes ya cuando está a punto de comenzar? Bueno, con nervios ritmos. Lo que pasa es que ahora, una vez que empiece, yo creo que los nervios ya se van. ¿Puede hacerlo el Atleti? ¿Puede ganar al Barça? Yo creo que nosotros estamos en condiciones de ganar a cualquiera y hoy, desde luego, vamos a ganar al Barça. Vamos a hacer una pregunta muy rápida también. Yo creo que a uno de los supervivientes de la final del 87. Tomás, aquella final de hace casi nueve años, ¿qué diferencias o qué similitudes puede haber con esta? ¿Similitudes? Pues ninguna. Somos un equipo diferente y el Barça es un equipo distinto también al que era antes. Entonces, ¿se va a sobreponer el Atlético a las últimas jornadas de Liga? ¿Vamos a ver un Atlético diferente hoy? Esto no tiene nada que ver, esto es la Copa y lo que estamos luchando hoy es por un título totalmente distinto. Gracias, Tomás. ¿Qué impresión tiene Ibeagini? No tiene ninguna impresión. Roberto, ¿a ti qué te parece estos instantes previos? ¿Lo puede hacer el Atleti? Bueno, pues los instantes típicos de una final importante y que, bueno, a nosotros nos ha costado mucho llegar aquí y hay que aprovecharlo. Vale, muchas gracias el ambiente que había en el banquillo del Atlético de Madrid, José Ángel. Bien, pues ya ha resuelto el problema de la portería. Va a comenzar el partido, va a poner la pelota en juego el Atlético de Madrid. Kiko y PNF, Simeone y PNF junto al balón. Va a comenzar el encuentro. El Atlético de Madrid ha puesto la pelota en juego. Comienza la final número 93 del Campeonato de España. Final de la Copa de Su Majestad del Rey. ¡Aléctico de Madrid! Yo pienso que tiene y debe de ganar el Barça por jugar mejor. Pero con este árbitro es bastante peligroso. Porque es un hombre que los empujones que practica continuamente el Atlético de Madrid no lo sanciona. Y cuando pierde la pelota el Barça en empujones de ellos, entonces deja seguir la jugada. Está sufriendo como siempre. Por el del Atleti es nuestro sino. Si no sufriéramos no sería por el del Atleti. Muy igualada, pero el Atleti está chuchando. ¿Qué puede pasar en la segunda mitad? Para que el Barça remonte y le meta un par de ellos. Están asustados con todo su presupuesto. Están asustados los polacos. De verdad que están... Se están haciendo nada. Asustados. Hemos jugado mejor que el Barça. Vamos a ganar. Porque eso ha estado ahí. Más oportunidades que el Barça. Lo que pasa es que tenemos muy mala suerte. Muy mala suerte. Así es y así se vive la tan comentada y tan desconocida a la vez pasión por el fútbol. Ciertos de los gestos que se observan en el campo, por ejemplo, de alabanza, son plenamente copiados de lo que podríamos llamar una liturgia musulmana. Pero es que en realidad cualquier actividad humana cuando se repite, cuando tiene una cierta periodicidad, cuando congrega multitudes, tiene una serie de gestos, de símbolos que se repiten y a los que podríamos calificar lo que fuera solo de modo analógico o de ligura. Las jugadas de peligro son escasas, pero los aficionados las viven con verdadera excitación. Los 90 minutos reglamentarios acaban sin goles y hay que jugar media hora adicional. La tensión supera los límites. El nerviosismo es evidente. Quien marque ganará y alcanzará el CENI. La eforia de unos contrasta con la decepción de otros. Los minutos finales se agotan y la copa ya tiene dueña. Mientras los colsoneros esperan el momento anhelado, de ver cómo sus héroes alzan el preciado trofeo, los resignados culés abandonan el estadio. Fue la lucha por un título que no es el último. Un encuentro de fútbol con sabor a final. Porque aquí, en las gradas, todos lo vivieron como el último gran partido de la historia.